Declamarte, el arte de sentir e interpretar presenta La poesía adquiere voz propia con Abelardo Kahn Enajenada, Aurora Gladys Castellá Enajenada en la noche absorta, sin brillo de estrellas, sin pájaros En este deambular que me porta, en el vacío oscuro de los cántaros Aún así, en la llama que me engendra, sin titubeos candelabro de plata Puedo volar con las alas de la alondra, en la prisa de un amanecer escarlata Enajenada de los vientos en el filo, que en el agua afilan las espadañas Sostenida en la tensa hiedra del hilo, que en las soquedades tejen las arañas Voy corriendo mi sombra por las calles, que se escurren detrás de los faroles Y aún así, en las sombreras de los valles, soy ese virlo de plumas tornasoles Enajenada de relinchos en la avalancha, me despeño y aún así me resisto Y soy esa brisna que se ensancha con los colores del amor con que me has visto Música